No ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. Es curioso cómo el señor, a su primo, bueno, primo lejano, Juan el Bautista, le tenía una grandísima admiración. Porque, bueno, se conocía su vida sacrificada, su vida esforzada, él sabía que había nacido de unos padres muy mayores y probablemente tuvo que criarse prácticamente solo en el desierto. Y él reconoce esa grandeza y a la vez dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Porque la dignidad que da el saberse hijos de Dios, la dignidad que da la gracia santificante, que la gracia santificante es la presencia del Espíritu Santo en los corazones, es mucho más alta que cualquier dignidad de cualquier monarca, de cualquier emperador, de cualquier persona que a lo largo de la historia ha hecho cosas señaladas, Napoleón, Alejandro Magno. Es decir, un cristiano, por el mero hecho de haber recibido la sangre redentora de Cristo, alguien que está dentro del reino de los cielos, tiene una grandeza impresionante. La dignidad del ser humano y la grandeza del ser humano no se mide ni por sus obras, ni se mide por lo que hace o por lo que sabe o por lo que dice. La grandeza del ser humano está primero por el mero hecho de existir, porque Dios lo ha llamado a la vida, y sobre todo cuando es un bautizado, porque se convierte en un templo de la santísima dignidad, porque se convierte en un redimido, un rescatado por la sangre de Cristo, que se puede llegar al uso de razón, que es lo habitual, dirá sí a Dios y dará una gloria impresionante a Dios en la creación. Y por eso, de vez en cuando es bueno que tú te plantees y te preguntes, a ver, ¿quién es grande para ti? ¿Quién es importante para ti? ¿Los jefes? ¿Los que mandan? ¿Los que tienen dinero? ¿Los que deciden? ¿O los silenciosos? ¿Los que sirven? ¿Los que aparentemente están más abajo? Porque si tú crees que ser grande es estar siempre como a la vista de todos, recibir aplausos, honores, te has equivocado. Esa no es la grandeza que quiere Dios para ti. Por eso Jesús decía así, Juan el Bautista es el mayor de los nacidos de mujer, no hay nadie más grande, pero cualquiera en el reino de los cielos es muy superior. ¿Por qué? Porque no hay ninguna hazaña humana que pueda superar a ese don de acoger a Cristo, de vivir en Cristo y de dar la vida diariamente por los demás en Cristo y por Cristo. Y eso, repito, es lo más grande. Y eso está a mano de todo el mundo, de los sabios, de los ignorantes, de los sanos, de los enfermos, de los ricos, de los pobres, de los niños, de los mayores. Es decir, esta grandeza humana se da en todas las dimensiones. No es para una élite que son los muy intelectuales o los que son muy sacrificados. Para todos. La grandeza de Dios se ha quedado a vivir en ti. La grandeza, la dignidad de hijo de Dios es tuya. Y por tanto, no vayas por la vida pensando que eres un don nadie, que eres poco importante, que no le importas a nadie. Tú tienes una grandeza que te da esa relación íntima que tienes con Dios que no puede ser superada por ninguna obra humana. Ojalá que seamos consecuentes y vamos con mucha gratitud respecto a este don que hemos recibido. Gracias. 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 Gracias.